Según la policía, el propietario del establecimiento observó como desde el interior de un local colindante salía un individuo a través del orificio que este mismo había realizado para acceder al establecimiento en la cristalera de la puerta principal. Fue en ese momento en el que presunto autor emprendió la huida del lugar. Pudo observar el propietario cómo se le caían monedas presuntamente robadas en su tienda. Dos agentes fuera de servicio de la Policía Nacional y Policía Local consiguieron alcanzarlo finalmente. Le intervinieron en un primer cacheo monedas y un destornillador, encontrando posteriormente en la puerta del comercio robado una cizalla. El detenido cuenta con numerosas detenciones anteriores, destacando que en las últimas semanas se le pudieron atribuir su presunta participación en al menos cuatro robos más, con el mismo procedimiento de entrada en los establecimientos, fractura de puerta o escaparate, todos ellos cercanos en cuanto a la ubicación. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial que ha decretado el ingreso en la prisión de botafuegos de Alqueciras.